Mira cómo ando mujer por tu querer Borracho y apasionado nomás por tu amor Mira cómo ando mi bien Cuidado a la borrachera y a la perdición Tú, sólo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Mira cómo ando mujer por tu querer Solo tu sombra fatal Sombra de mar Me sigue por donde quiera Con obstinación Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera y a la perdición Tú, sólo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Con obstinación Para mí, Dios